El mensaje es claro para quienes ejercen violencia en contra de las mujeres. No habrá impunidad ni olvido. Vamos a detenerlos para que enfrenten sus responsabilidades penales. Combatir la impunidad es la mejor forma de prevenir la violencia contra las mujeres. Para ello, es fundamental la denuncia. Eso nos permite investigar, encontrar a los probables responsables y presentarlos ante la justicia. Reitero llamado a todas las mujeres de nuestra ciudad, téngannos confianza, denuncien. Estamos preparadas para protegerlas, para investigar y abrir las puertas de la justicia. Desterrar la violencia contra las mujeres en los hogares, las calles, el transporte y los ámbitos laborales es indispensable para el desarrollo de nuestra ciudad. Y recuerden, la Fiscalía está en alerta por ti. Entre el 31 de julio y el 13 de agosto, logramos la vinculación a proceso de 54 personas responsables de cometer delitos en contra de mujeres y niñas, 26 de ellos como resultado del cumplimiento de órdenes de aprehensión y 28 detenidos en flagrancia. 23 fueron imputados por violencia familiar, 18 por abuso sexual, 7 por violación, 4 por feminicidio y 2 por acoso sexual. Esta Fiscalía toma muy en serio las denuncias de mujeres, adolescentes y niñas. Nuestras investigaciones tienen el objetivo de imputar responsabilidades y detener a los probables responsables lo más pronto posible.